Juan Chodía Roy, ex titular de la Comisión de Asuntos Previsionales de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado por Formosa a mandato cumplido, buen día. Buenos días Martín, saludo a todos los compañeros, a la audiencia, hermosa mañana peronista acá en Formosa. Sí señor. Todos los días, acá todos los días. Acá todos los días peronistas, en Formosa. Acá todos los días, hombre. Pero aparte de eso, me toca intervenir un poco en este debate sobre el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Sí señor. Hay que poner exactamente los puntos sobre la IGE. Primero, estafa fue la que hicieron las AFJP. Recaudaron 47 mil millones de dólares en 14 años y cuando no devolvieron, nos devolvieron 20 mil millones de dólares. Eso es estafa. Se llevaron 27 mil millones de dólares. Esa fue la primera gran estafa. La segunda gran estafa fue la de Macri. Cristina dejó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad con 67 mil millones de dólares. Macri en cuatro años bajó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad a 34 mil millones de dólares. Se fueron la mitad. Perdimos 33 mil millones de dólares. Esto es estafa porque lógicamente esa diferencia hay muchos que la aprovecharon y en algún momento se va a tener que investigar. Las denuncias penales que se hicieron, esta corte y estos juzgados corruptos de Comodoro Pi los absolvieron a todos. Pero bueno. Corte de mierda, hijos de puta. Eso es estafa. Ahora, ¿qué ha hecho Massa? Voy a procurar decirlo dentro de mis limitados conocimientos de economía, pero en mi carácter he estado tantos años como asesor en la Comisión Asesora del FGS y de haber participado mucho, sobre todo en la sanción de este instituto. Bueno, el problema de, lo primero que hay que decir es que el problema de los fondos de garantía y sustentabilidad en todo el mundo, en todo el mundo, tienen como primer función o las usan como primer función para estabilizar sus monedas. El 100% del fondo estadounidense tiene letras del Tesoro de Estados Unidos. El 100% del fondo de España, del fondo de Francia, del fondo de Italia, el 90% de los fondos japoneses están invertidos en bonos del Estado. De modo que lo que acá está haciendo Massa no es algo que inventó ni salió de su colecto. Es algo absolutamente habitual en los grandes fondos de garantía de los sistemas jubilatorios de todo el mundo occidental. Dicho esto, hay que procurar explicar cómo viene la mano. Y yo creo, como digo siempre, hay que escuchar a Cristina. Porque acá el problema que hacemos es que no la escuchamos a Cristina, y además no tiramos números, porque de allí viene el gran problema. La inflación, la inflación argentina, tiene dos grandes causas. El primero es la deuda externa. Voy a volver a repetirlo, como lo he dicho tantas veces. La inflación es una fórmula polinómica que consiste en dividir el Producto Bruto Interno sobre la cantidad de moneda en circulación, más la moneda bancaria en circulación. La moneda bancaria en circulación, no solo en la interna, también en la externa. Es decir, la deuda externa. De modo que la primer causa de la inflación en Argentina, la primer causa es la de la deuda externa. Muchas veces se acerca gente y me dice, pero ¿por qué no hay inflación en Paraguay, o en Argentina, o en Chile, o en Brasil? ¿Y por qué hay en Argentina? Pero es muy simple de mirarlo. Hay que mirar la historia de la deuda externa. La historia de la deuda externa argentina es tremenda. En la última etapa, en el año 82, en un día, duplicamos nuestra deuda externa. Hubo tipos que se llevaron el 25, el 30% del PBI argentino en un día. ¿Cómo fue? Terminaba la... Terminaba el... Perdimos la guerra de Malvinas. Y los milicos, la dictadura cívico-militar, llama a un grupo de empresarios y le dice, bueno, vamos a hacer el último negocio. Pues ellos venían haciendo negocios desde el principio. Isabel dejó el país con 7 mil millones de dólares de deuda. Llegada, llegado, terminada la guerra de Malvinas, debíamos 23 mil millones de dólares, incluidos los gastos del Mundial 78, e incluidos los gastos de la guerra de Malvinas. Pero en un día, en un minuto, en un segundo, el día que Melconian firmó, desde una dirección del banco, y que Cavallo envió a los milicos, algo que ellos llamaron seguro de cambio, en realidad era un seguro de cumplimiento de contrato. El Estado argentino, es decir, todos nosotros, nos hicimos cargo de la deuda privada de estos 100 empresarios. Estos 100 grandes empresarios, que son los que conforman el círculo rojo. No hay país en el mundo que pueda resistir que un día le roben el 25% de su PBI, el 25 o el 30% de su PBI. Pasamos de 23 mil a 46 mil millones de dólares en un día. Después siguió toda una historia sobre la deuda externa, pero el segundo gran, gran hurto, porque lo demás se hacía con la refinanciación de aquel primer pasivo, pero el segundo gran hurto es el de Macri, que nuevamente, nosotros teníamos casi 600 mil millones de dólares de PBI. bajamos con Macri a menos de 400 mil, pero de pronto nos endeudaron en 150 mil millones de dólares más, de los cuales 100 mil se fugaron. 100 mil de la banca privada y 50 mil del Fondo Monetario. Allí se produce el segundo gran desfalco. Hubo sectores que se robaron el 25% nuevamente del PBI. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve eso, la inflación, y ve, como dice Cristina, que la primera causa es la deuda externa, y la segunda es la economía bimonetaria, pone al Estado un Estado de indefensión muy grande. Acá hay muchos que le imputan al gobierno actual no haber podido superar la inflación. Y probablemente, muchos de nosotros no estamos de acuerdo con la forma en que se manejó el tema con el Fondo Monetario. Pero al margen de eso, hay que decir, que venga quien venga, y haga lo que haga, mientras esté esta deuda externa enorme y mientras esté la economía bimonetaria, después vienen las otras causas, el ajuste fiscal, la emisión monetaria, el aumento de salario. Esas son todas causas de influencia menor en la inflación. Ante esto, evidentemente, Massa, que conoce muy bien el manejo y el origen del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, resuelve. Nosotros teníamos antes unas posiciones en dólares, teníamos el 60% del FGS, que en aquel momento era el 60%. Cuando decís FGS y la gente lo entiende. Fondo de Sustentabilidad. Sí, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que tenía en algún momento el 60% en imposiciones financieras y dentro de eso a su vez otra vez el 60% en dólares. Es decir, seguramente 36 o 38 mil, o 30 mil millones de dólares en dólares. Este es el fondo de inversión más grande de Argentina, tomemos noción, y uno de los más grandes de América Latina, si no el más grande. No existe otro fondo de este tenor. Un fondo de estas características, mientras más valores en dólares tenga, obviamente es mejor, sobre todo para su consideración internacional, dada la realidad actual de la finanza. Son fondos, son posiciones a dos años, diez años, treinta años, a veinte años, distintas posiciones que los gerentes del fondo han ido consiguiendo a lo largo de esos siete años de gestión realmente virtuosa. Pero la situación de debilidad argentina ante las causas que acabo de explicar en materia inflacionaria, hace que se necesiten dólares de los cuales existen en el FGS, en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, pero no existen en el Tesoro Nacional. Y acabamos de sufrir una de las tantas embestidas para aumentar la inflación, uno de los tantos golpes de mercado para aumentar el dólar, con lo cual se perjudica a los trabajadores, se perjudica a los importadores, la industria nacional, y se beneficia solo a los que cobran exportando al exterior, sobre todo en la producción primaria. Ante esto entiendo yo de que Massa tomó la decisión de licitar nuestras posiciones en dólares para transformarlas en pesos y a su vez con la garantía del aumento del dólar o del aumento de la inflación. Yo creo que no va a tener un gran perjuicio el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que además no se utiliza, no se está utilizando, voy a terminar con esto donde yo creo que se tiene que utilizar, pero bueno, una parte, una pequeña parte, pero al margen de eso no se ve donde está la estafa. Cambiar una posición en dólares por una posición en pesos con garantía del aumento en dólares e inflación mejor si es cualquiera de ambos a elección del Fondo. ¿Por qué? Del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que el Estado le garantice. ¿Por qué? Porque hay etapas en las cuales la inflación está más arriba que el aumento del dólar, como la que nos pasó el año pasado. Entonces, ante esto, no veo la tal estafa. Estos tipos, que son los que nos robaron siempre, que robaron dos veces el 25% del PBI, quieren llamarlo al Congreso a masa para que explique por qué cambia por qué cambia estas posiciones en dólares por posiciones en pesos. Bueno, no sé si ha sido claro en la explicación y he procurado hacerlo lo más simple posible. Completamente, completamente claro. Pero quiero decir... Es una mecánica habitual en todos los fondos de garantía del mundo. En el occidental, por ejemplo. Pero esto no... Sí. Pero esto no quiere decir o no significa que yo renuncie a algo que no estoy predicando hace muchos años que yo sostengo el fondo debe tener tres funciones. La primera esta, la de servir de estabilizador de la economía nacional, de la moneda nacional. Pero la segunda tiene que ser la de intervenir un poco más en el tema de los haberes de los jubilados, sobre todo en la mínima. Cuando yo discuto esto con algunos técnicos me dicen no, el fondo es... no se debe usar para eso, para eso se debe usar el flujo. El fondo es un stock y hay que usar el flujo. Yo digo que no, usemos una parte del flujo porque... Vuelvo a repetir mi argumento de toda la vida. Néstor hizo siete decretos de aumento de la mínima. Después hizo cinco decretos de aumento del conjunto y después recientrajo la ley de movilidad. Con eso terminó Cristina con 460 dólares de mínima, 812 dólares de promedio, con 67 mil millones de dólares en el FGS y con 3 millones y medio más de jubilados de 3 millones y 400 mil aguaches. Entonces, a eso, por eso cuando yo comparto siempre con Amado, que es lo único que le escuché decir esto, yo dije siempre, a mí nunca me gustó la cocina, vamos a volver mejores. Ojalá volvamos al 10% peor que con Cristina, ojalá, porque yo con eso estaría bastante satisfecho. Nosotros tenemos que repetir y defender la gestión y el gobierno de Cristina con números, porque si no, no se entiende que estos tipos son los que destruyeron todos, se paren ahora en cada coyuntura y desde allí quieran influenciar lógicamente y llevar agua para su molino. Muy bien, Juancho, clarísimo. Te agradecemos mucho esto porque la ola viene al revés, así que está muy bien, vamos a difundirlo además. Bueno, querido, muchas gracias y yo estoy orgulloso de que me convoque en la mañana de Juan Dópez. Cómo no, cómo no, un lujo para nosotros. Cada domingo, viva Perón. Viva Perón. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.